Buenas tardes a todos los seguidores del periódico La Nación, mi nombre es Dayan Trujillo, estamos desde el oriente de la ciudad de Neiva y les queremos mostrar esta problemática que se está generando aquí en el barrio Villa del Mar 2. Lleva más de tres días estas personas, estos habitantes, sin agua y además a eso pues tienen un problema serio con las aguas hervidas y el mal olor que se está generando aquí, además a eso pues soy fiel testigo de que hay muchísimos zancudos por cuenta de las aguas emposadas que hay en este momento en todo este sector, pero vamos a hablar con la ciudadanía quien tiene todos los detalles de por qué se está generando este problema, entonces vamos a hablar con uno de los ciudadanos quien quiere reservar su identidad, buenas tardes cuéntenos qué es lo que está ocurriendo aquí. Hola Dayan, buenas tardes, le agradecemos su presencia aquí, esto es un trabajo que se viene realizando desde inicios del mes de diciembre, están cambiando una tubería de aguas negras, debido a esto hace tres días tuvieron un daño del tubo que nos suministra el agua, el tubo madre que nos suministra el agua aquí en el barrio y no ha sido posible que empresas públicas nos coloquen en estos momentos el agua los contratistas dicen que ya hicieron el arreglo, el empalme, aunque Dayan se ve, o sea tenemos el temor de que cuando coloquen el agua, el peso del agua vuelva y rompa el tubo como lo podemos observar allí en estos momentos entonces queremos que empresas públicas nos coloquen el agua para ver si no se daña otra vez el arreglo es lo que han hecho los contratistas. ¿Cómo se dañó el tubo? Con la máquina Dayan, porque necesitan colocar uno un tubo ahí, hacer unos empalmes allí en lo que se pueden observar entonces por esa cuestión dañaron el tubo. Ahora tenemos otra problemática Dayan, por la profundidad de los trabajos que están realizando se han dañado algunas aceras aquí de los vecinos, aquí pueden observar cómo se ha gretiado aquí el andén de los vecinos y no solamente el andén de Dayan, tenemos en la parte interna de algunas casas ya daños que se pueden observar y grietas aquí en el antejardín de esta residencia. Miren eso tan terrible y que sube hasta la pared y que esto puede generar un colapso de la vivienda, esto es terrible esto es terrible y de verdad que es muy peligroso, miren esa grieta tan grande que se está generando ahí y no solamente es esta casa, son más viviendas las que están presentando esa situación. Así es Dayan, miren aquí en esta casa enseguida también vemos cómo se ha agrietado aquí igualmente la zona de ingreso de esta vivienda la verdad la situación no es nada fácil, además de que no tenemos agua, los daños, las demoras en los trabajos nos han causado muchos inconvenientes. Bueno, muchas gracias, vamos a hablar con otro residente del sector para que nos cuente la situación. Buenas tardes, recuérdeme su nombre. Buenas tardes, quisiera conservar el anonimato, ¿vale? Ah bueno, listo, cuéntenos qué es lo que ha pasado en su vivienda, su vivienda es la que presenta las grietas en el antejardín. Sí, pues desde el mes de pasado diciembre, desde el año pasado se ha presentado esta obra, como se pueden dar cuenta las personas que están viendo el video la verdad ha avanzado a paso muy lento y como consecuencia de la misma se ha generado todos estos daños aquí a la parte afuera de la vivienda donde yo vivo y pues esto ha afectado también no solo, está por ejemplo en esta parte donde estamos actualmente, esto está recientemente elaborado por el dueño de la casa pero pues por las obras que se han presentado por la actualización del alcantarillado, la renovación del alcantarillado han generado que se la creen las losas del piso, las baldosas, incluso está afectando la parte interior de la casa como pudimos ver hace unos instantes aquí en la parte inferior espérenme les abro para que vuelvan a revisar y pues es muy preocupante porque no debería este tipo de obras afectar así estas casas que son, este barrio es nuevo, tiene no más de tres años las casas acá son totalmente nuevas y pues no es justo que este daño se esté presentando con esta obra, ese daño colateral que se está presentando Bueno, esta mañana estuvo personal de Empresas Públicas aquí, ¿qué les dijeron frente al agua? ¿la van a poner o cuántos días más van a estar sin agua? No, la verdad yo no tengo conocimiento de eso porque no estaba cuando vino Empresas Públicas pero los vecinos que están allá en la parte de, más adelante, allá hay una comunidad reunida, ellos han estado muy pendientes los propietarios de las casas, entonces ellos les pueden dar más razón al respecto Bueno, vamos a ir a preguntar porque usted ya se va, que tenga una feliz tarde Bueno, vamos a ir a preguntar qué dijo Empresas Públicas de Neiva frente a esta situación que de verdad pues pone en riesgo a la comunidad y los está dejando sin agua miren la situación, ahora el agua emposada está generando muchísimos zancudos y ustedes saben lo que acarrea este problema de las aguas que están reposadas Si quiere conservamos su anonimato, yo no la grabo directamente Lo que sucede es que cada vez que hay una obra cierran las válvulas, cierran las llaves y nos dejan sin servicio y por ejemplo en este caso se dañó el tubo, cortaron el agua y ahorita unieron el tubo pero nadie sabe dónde se cortó el agua, entonces llevamos 3, 4 días sin servicio de agua y es frecuente, o sea yo vivo aquí desde el 2018 y pasan 4, 5, he pasado hasta 10 días sin servicio de agua porque alguien cierra las llaves, cada vez que hay una obra cierran las llaves y no vuelven a restablecer el servicio y pues sabe que el agua es indispensable para todo y más cuando hay niños y la supervivencia es por el agua y aquí no cierran el agua 5, 10 días y nadie dice nada y pues realmente es la problemática más sentida, el servicio del agua no es constante aquí y nadie da razón, ni empresas públicas, ni las constructoras, ni los dichosos ingenieros ¿Qué les dijo hoy empresas públicas cuando vino y hizo presencia? porque según los videos que enviaron, habían pues varias personas, ¿no les van a poner el agua todavía? dijeron que la colocaban a las 2 de la tarde, pero mírala ahora, repararon el tubo pero que no se sabe dónde se cerró la válvula, entonces no pueden poner el agua o sea un día más sin agua un día más sin agua y ya llevamos 3 días sin servicio de agua ya los tanques de reserva se nos agotaron, ya la situación es crítica para las familias, para todo el barrio muchísimas gracias por participar, bueno esta es la situación que se vive, ustedes también nos están llegando varios comentarios de que en el barrio La Llarrera tampoco hay servicio de agua, la situación es compleja hay varios barrios en donde empresas públicas van y hacen sus obras y no hay servicio de agua tampoco o van y hacen las obras y quedan así como estamos viendo esto acá es el caso de la comuna número 2, el barrio en el que yo vivo también tuvo una obra de estas y dejaron allá abierta la zona en donde inspeccionaron el tubo y solucionaron el daño entonces sí, la petición directa a la gerente de empresas públicas y al equipo de trabajo pues esa que nos pongamos las pilas, que el agua pues es un líquido vital y de verdad pues es necesaria para todos y para todas entonces la intención sí es hacerle el llamado a empresas públicas de Neiva a la gerente, a la señora Gloria Constanza Vanegas para que hagamos presencia en este sector y en los demás sectores en donde no hay servicio de agua potable en estos momentos y en donde también hay problemas de aguas servidas como les estábamos mostrando y es que esta obra es muy larga, miren, esto es grandísimo y el daño pues es bastante grande les agradecemos, nos dejen en los comentarios en qué sectores no hay agua o también lo que se estaba presentando hace unos días en el barrio Santa Rosa de que el agua se filtra o se dañan los tubos para nosotros poder hacer el seguimiento y poderlos apoyar que tengan un excelente día